Hola Sibenauta, te doy la bienvenida a nuestro mini curso de reportes en ASP.NET utilizando la librería eTextSharp que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Sibenauta, damos comienzo a este mini curso donde vamos a aprender las funcionalidades básicas de esta librería que en un principio fue concebida para sacar reportes PDF en Java y luego la tuvimos disponible para el .NET Framework En este caso vamos a enfocar nuestro curso a los reportes que podemos sacar con ASP.NET Aunque bien la puedes usar para trabajar con Windows Forms Entonces, debes saber que el eTextSharp es una librería que se basa principalmente en la librería Java eText es de código abierto, permite sacar reportes al formato PDF y es una librería bastante simple de usar Como te he dicho, vamos a orientarla a el entorno web de .NET Es decir, ASP.NET Aunque la puedes usar en tus proyectos de aplicaciones de escritorio o Windows Forms Lo primero que vamos a hacer, Cibernauta, es marcar acá en el Google eTextSharp y nos vamos a ir al Source Force Net en la parte de Projects eTextSharp y acá vamos a darnos cuenta de que tenemos la librería que recientemente fue actualizada el 18 de marzo del 2016 de este mismo año y es para Windows, ok? Entonces le vas a dar aquí en download, aquí te da unas características de la librería e incluso, aquí te dicen las características, generación de PDF, manipulación de PDFs relleno de formularios PDF, funcionalidad XML y filmas digitales Entonces, por acá debe estar exactamente la fecha en la cual fue registrada y las personas que la mantienen Algunas de las personas que la mantienen La licencia es una licencia libre Entonces aquí te da otro tipo de características Ok, que puedes leer con más calma En este caso, vamos a darle a download Ya yo la descargue, tú lo puedes descargar o lo puedes descargar de la página de recursos de nuestro sitio web en tu enlace de suscriptor Si te voy a recomendar, cibernauta, que abras una carpeta dentro de tu carpeta de ASP.NET de nombre ASP.NET y TextSharp, ok? Entonces aquí tenemos el archivito que es un archivo de unos 6.91 megas es decir, unos 7 megas aproximadamente y cuando lo ves acá con el WinRAR te das cuenta que hay varios archivos acá el que más nos interesa es este que dice itxtSharp-dll-core.zip aquí vemos que la versión es 5.5.9 al momento que estés viendo este video puede que tengas una versión superior no hay ningún problema yo voy a utilizar el Visual Studio Express 2013 tú puedes utilizar una versión superior ok? Entonces, como te dije aquí vamos a necesitar son estos dos archivitos itxtSharp.dll e itxtSharp.xml entonces vamos a hacer algo vamos a minimizar esto y nos regresamos acá al Visual Studio vamos a crearnos nuestro primer proyecto File New Project vamos a utilizar web en Visual C Sharp ok web y isp.net web application el nombre que le vamos a dar a nuestra aplicación web va a ser reportes pdf vamos a hacer un browse aquí y vamos a escoger la carpeta isp.net itxtSharp para que lo grabe aquí le damos ok ok y esperamos que cree el proyecto vamos a decirle que es un proyecto utilizando web forms aquí no authentication le damos ok le damos ok aquí tenemos entonces lo que es una aplicación web vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar acá y vamos a eliminar este default vamos a sustituirlo por un default propio vamos a decirle que sí y vamos a añadir un nuevo ítem en el nuevo ítem que vamos a añadir acá será un web form y va a ser default aspx nuestro propio default ok le damos a añadir y acá lo tenemos nos vamos a la parte de diseño aquí en diseño vamos a llamar a toolbox vamos a dejarlo aquí fijo y pegamos un botoncito en las propiedades del botoncito le vamos a colocar generar generar reporte pdf bien y al botón lo vamos a llamar btn pdf perfecto vamos a guardar acá nuestro documento bien entonces ve cibernauta aquí en nuestra carpeta tenemos a reporte pdf tenemos la parte de bing aquí en bing es donde vamos a grabar estos dos archivitos vamos a arrastrarlos y vamos a soltarlo acá y text sharp punto dll y text sharp xml ok lo tenemos allí en bing ahora vamos a hacer lo siguiente nos regresamos acá al visual studio y vamos a comenzar a crear la primera parte que corresponde a el clic acá cuando hagamos clic en el botón generar reporte bien entonces vamos a comentar acá generar nuestro primer reporte con y text sharp y bueno esto vamos a comenzar a hacerlo a partir del video siguiente pero nosotros inicialmente vamos a colocar la primera instrucción que sería la de file stream aquí no la tenemos pero la podemos llamar del using system.io aquí está fs igual a new file stream aquí tenemos dos parámetros comillas dobles coma el segundo parámetro que vamos a pasar en primer lugar reporte.pdf sería nuestro nombre de reporte y aquí el tipo de file access punto aquí sería no file access entonces en este caso sería file mode en primer lugar file mode aquí punto create y luego punto y como entonces allí tenemos cibernauta la instrucción que nos crea nuestra variable fs que vamos a comenzar a utilizar para generar nuestro primer reporte a partir del video número dos de esta serie este concurso breve para algunos colegas que me lo sugirieron entonces vamos a hacer este mini curso para tratar de cumplir con estos colegas y que puedan realizar sus proyectos pdf utilizando esta librería de código abierto sin necesidad de invertir en librerías de terceros te mando un abrazo y nos vemos en el video número dos de nuestro curso hasta entonces que nos vemos en el video que nos vemos en el video en el video